El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, manifestó estar de acuerdo con el traslado del Centro de Rehabilitación de Menores Maranguita fuera de Lima. En declaraciones a Canal N, refirió que los penales que se encuentran en las ciudades deben trasladarse. Consideró que las circunstancias de cuando fueron construidos a las actuales son diferentes. Sobre este tema, recordó que cuando fue ministro de Justicia, se planteó el traslado de los penales San Jorge y Santa Mónica. Dijo además que no necesariamente deberían venderse, sino que se podría andar en concesión los terrenos. Sobre el incremento de los bonos de representación de los congresistas, Jiménez compartió la posición del presidente Ollantumal en este caso, que pide que se justifique el aumento. Opinó que Víctor Isla viene haciendo un buen trabajo como presidente del Parlamento. Del traslado de los centros o los albergues juveniles o los centros penitenciarios, miren, yo creo que eso es una labor que hay que hacer. Ha llegado un momento en que determinados centros que están dentro de la ciudad puedan ser, digamos, reubicados fuera de la ciudad. Yo fui ministro de Justicia, tuvimos reuniones iniciales para la reubicación de dos penales de Lima, que es el penal de San Jorge y el penal de Santa Mónica, que son inmuebles con bastante valor, que podrían, no necesariamente ser vendidos, pero sí por lo menos ser concesionados en uso. Cerveres juveniles me parece que es una idea estupenda, la de trasladar el establecimiento de Maranguita, como además lo reclama la ciudadanía. Claro, por seguridad. Yo creo que además le daría un enfoque de modernidad a estos temas, ¿no? ...de remuneraciones tiene que tener algún tipo de justificación que lo amerite, eso lo ha señalado el presidente. Yo me quedo básicamente con esas palabras, con esa opinión. Es el presidente de la República, creo que es una opinión importante, que de alguna manera tiene que servirnos para reflexionar sobre estos temas, ¿no? En general... ¿Los bonos de representación ahí en el Congreso no es un mal ejemplo? No, yo no voy a entrar a calificar lo que el Parlamento realiza, yo tengo el mayor respeto por el Congreso, creo que... El Congreso oficializó la ley que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y que permitirá enfrentar esta mala práctica. Estará conformada por los titulares de las diversas instituciones públicas. Lograr tener un Estado abierto y transparente será el objetivo de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que estará integrado por los titulares de entidades como el Congreso de la República, del Poder Judicial y del Consejo de Ministros, así como del Ministerio de Justicia, del Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, entre otros. Esto permitirá tener un trabajo directo y vinculante entre los involucrados, según lo afirmó el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor. El trabajo es un trabajo fundamentalmente de articulación, de políticas, del establecimiento de grandes coordinaciones a nivel, repito, de las dos grandes columnas del trabajo, que es la prevención y la represión. Esto es muy importante porque las agencias del Estado normalmente trabajamos de manera aislada, de manera no articulada. Y creo que es importante que en el caso de lucha contra la corrupción estemos todos juntos. En la actualidad se están haciendo trabajos de inteligencia financiera en el sector público, para determinar desbalanzas patrimoniales de funcionarios, quienes estarán en la mira de la Contraloría General de la República y las Procuradurías. Hay dos frentes entonces, el frente de la Contraloría y el frente del Ministerio Público, del Poder Judicial, junto con las Procuradurías, que también constituyen elementos importantes de soporte de esta lucha contra la corrupción. La Defensoría del Pueblo, Proética, con FIEP, un representante de las centrales sindicales, entre otros, actuarán en calidad de instituciones observadoras. Pero sin la ayuda de la comunidad, sin la ayuda de los ciudadanos, difícilmente podemos ganar esta guerra que queremos enfrentar. Los miembros de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción desempeñarán sus funciones ad honor. En los próximos días, dicha comisión se presentará en una ceremonia oficial. Gracias. 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 Gracias.